Señor, te vengo a entregar mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor. Oh, ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir, envuélveme en tu amor, fortaléceme, ilumíname, en tu nombre guíame, Señor mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor aquí estoy, mi vida hoy me entrego, mi corazón te doy. Nuestro ejemplo hace bien, María dijo sí, contigo siempre fiel. Hoy postrado de tus pies, te doy mi pequeñez, como ella quiero ser. Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre guíame, Señor mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor aquí estoy, mi vida hoy te emprego, mi corazón te doy. Señor, quiero servirte, Señor aquí estoy, mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Amén. 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 Gracias.